Hoy niños están curados. Claro. Y de verdad mi reconocimiento para ese grupo, porque pues igual eran como nosotros, Sociedad Organizada, y fue un éxito el primer año. O sea, sacamos 64 mil creo. O sea, ¿va la gente a correr, el que quiere correr? ¿Cómo funciona? Sí, necesitamos de un corredor y un patrocinador. El patrocinador y el corredor. O va el patrocinador, sí. Ajá, y el patrocinador significa que le da dinero. Verona por cada vuelta que corre en el interior de la Alameda. Vamos a decir, yo voy a correr y tú vas a ser mi patrocinadora. Tú vas a decir, yo te pago a 20 pesos o a 50 pesos cada vuelta que tú corras. Entonces, nos inscribimos en la mesa de registro, inicio el circuito, y cada que concluye una vuelta me entregan una liga. Ahora, los voluntarios, al término de... Los corredores. Los voluntarios me van a entregar una liga, cada que concluyo una vuelta. Ajá. Cuando termino de correr, voy a la mesa donde me registré, entrego el número de ligas, yo di 10 vueltas, tú dijiste que las ibas a donar en 50 pesos, y el total a donar serán 500 pesos. Todo ese dinero será aplicado para brindar el apoyo integral a los niños con cáncer, lo que mencioné anteriormente, medicinas, estudios, traslados, complementos alimenticios, todo lo que el menor vaya requiriendo de acuerdo a las indicaciones del médico tratante. O sea, nosotros no tenemos la verdad absoluta. Nosotros acatamos instrucciones, lo único que hacemos es trabajar proyectos para poder dar lo que requieren. Y ahí lo que se trata es de recaudar fondos. Exactamente. Tenemos tres objetivos con la carrera. El primero, reiterarle a la sociedad que seguimos trabajando, porque bueno, igual y a man se acabó y adiós. No, ya van tres sexenios los vacíos. Ya van tres sexenios. Exactamente. Y yo te pregunto, ¿y te han apoyado bien en los tres sexenios? Fíjate que sí. Yo creo que, sin duda, Silvia, yo creo que este tema, pues a todo nos pega. Sí. O sea, cuando vas y presentas y enseñas y dices y todo, yo creo que es difícil decir que sí. Que no. Sí, pero qué interesante, porque comentabas hace un rato, la única que respondió fue Judita al principio. Sí. Pero ya poco a poco más y más gente y las instituciones públicas han sido sensibles. Claro, pero te voy a decir, yo creo que en ese momento cuando yo hice la convocatoria no me conocían. No sabía si me iba a robar el dinero. Exacto. Ese es mi consuelo. Yo solo me contesto. Tratas de explicarte, ¿verdad? Yo digo, bueno, a lo mejor no quisieron porque no me conocían, ¿verdad? Pero yo siempre he sido que el tiempo te da la razón. Ay, sí, me encanta. O sea, eso. Esa es una regla de oro. Eso. Y eso no falla. Yo siempre lo he dicho. Yo creo que ya después de 12 años, yo creo que ya. O sea, ya está bien reiterado y totalmente comprobado y todo, ¿no? Pero sí, yo creo, quiero pensar que por eso la gente no se acercó, ¿no? Porque quizá pudiera, pudo haber sido un fraude. Claro. Te puedo decir que tuve muchas antesalas con empresarios que nunca me atendieron. Y te puedo decir que esos empresarios ya cayeron. Ay, qué bueno que hayan caído. Sí. Y más que tienen que caer, ¿eh? Desde aquí los llamamos a todos para que caigan. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ya hace tres meses empezamos a correr. Ya tenemos patrocinadores. Pero a ver, te interrumpí. Primer objetivo de la carrera. Sí. Hacer conciencia de que ahí estamos y que sí existe, ¿no? Algún caso, pues ahí. Y el segundo, decirles que el cáncer no es igual a muerte, ¿verdad? Que hay que conocer las señales de alerta. Por eso empezamos previo a la carrera las señales de alerta, que te voy a decir, siempre que termina, pasa la carrera, llegan. Yo creo que ven los anuncios porque salimos en todos lados. Y el tercer objetivo es, pues, la procuración de fondos, ¿verdad? Claro. Para asegurar parte del año que entra. ¿Todavía están simultánea a la carrera con sus botes, los jóvenes? Sí, sí, los chavos. Bueno, los chavos de las escuelas, ya sabes, vienen, me están platicando que vienen hasta de Montescovedo. Es lo que te digo. Es una suma de esfuerzos, de verdad. Donde, pues, ya tenemos corredores como los patrocinadores, que son iniciativa privada. Tenemos, este, escuelas que están ya voteando previo a la carrera, ¿verdad? Algunas escuelas que aceptaron dar el sí a los niños. Ajá. Y tenemos, este, bueno, pues, algunas dependencias de gobierno. Y año con año, desde que llegó el licenciado Miguel Alonso, nos ha donado peso por peso. Eso también. Ay, qué maravilla. Sí. Hay que reconocerse. No es fácil y todo, pero igual puede ser indiferente. Claro. Sí, nos apoya. Es bien importante. Mira, yo siempre estoy luego enojándome con quien difunde la información del gobernador. Y, bueno, es, es, tenemos a veces una idea distorsionada o no valoramos en su justa dimensión lo que está, los esfuerzos que está haciendo. O quizá, este, a veces le decimos que todo está muy bien sin que lo, este, platicábamos de eso. Pero es bueno que la gente sepa que hay esa sensibilidad. Sí, sí, mira. Y que además, este, o sea, al final de la carrera tú le dices, juntamos, este, 50 mil pesos y él te da otros 50. Sí. Ay, qué bueno. Que el año pasado fueron 544 mil. Ajá. 928. Vamos por un peso más. Ajá. Y él, bueno, pues, ese día de la carrera dice, la verdad, nunca nos dice antes ni nada, digo, no. Y sí, lo que acabas de decir es muy cierto. Mucha gente me dice, ay, que Miguel y todo, y que lo empiezan, este, muchas críticas y todo. Yo te puedo decir a título personal. Ajá. O sea, y se lo dije, hace rato me decía alguien, no, es que, pues, tú hablas muy bien de la gente y todo. Le dije, ¿sabes qué? Existe, existe una gran diferencia. Y sí te lo puedo decir, yo no debo favores a nadie, no tengo que quedar bien con nadie. Ajá. Ajá. Afortunadamente. No eres política. No soy política. Yo con todo, yo soy amiga de todos los políticos, les digo. Sí, 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 sí. Este, yo no, yo no tengo por qué, este, van a gloriar ni decir, simplemente tengo que ser honesta, como lo he sido siempre, y tengo que ser honesta al decir que el gobernador cuando fue presidente municipal nos donó el terreno. Ahí está. O sea, yo no tengo por qué, desde entonces, desde siempre, desde siempre, o sea, desde donde ha estado, se le ha pedido y ha atendido, o sea, de verdad no puedo yo ser hipócrita porque sería incorrecto decirle a la sociedad algo que no es. Entonces, vamos bien, él nos ha apoyado, nos ha abierto siempre las puertas, entonces no tengo nada que hablar mal en ese sentido. Claro. Susan, y no solamente los corredores y los patrocinadores van a trabajar, o sea, a colaborar, ¿pueden las personas llegar y también dar un donativo? Por supuesto. Sí. Porque no tengan un corredor. Sí, claro, por ahí nos decían, ¿sabes qué? Es que yo quiero ayudar, pero tengo poquito dinero, me da pena. Les digo, ¿sabes qué? Si me espero a que lleguen los millones, pues nunca van a llegar. Claro. Necesito que lleguen los pesos para sumar esos pesos y poder dar un traslado que los papás no tienen 350 pesos. El otro día tuvimos que pagar traslados a México porque, bueno, para un trasplante. Entonces, de pesito en pesito podemos lograr mucho. No crean que llegan las, así las arcas llenas, ¿no? No, ojalá. No, o sea, el trabajo de Amang ha sido así, picando piedra poco a poquito, pero obviamente el costo que trae Amang. Les digo, nosotros compramos cosas de primera a precios de tercera. ¿Y cómo le haces? Porque siempre ando ahí, el otro día les digo, llegaron unos proveedores de farmacias y les digo, ¡ah, vénganse! Y ahí me los agarré. No, no, nada, miren esto y esto, y me donan medicina y tal, y tal, y tal. Somos una ONG. Entonces, el dinero que nos dona el gobierno, pues es dinero que se multiplica. O sea, si nosotros llegamos al millón de pesos, lo podemos hacer en ocasiones al millón y medio. ¿Por qué? Porque también el que nos hace los estudios, ahí vamos y, es que miren, nosotros no tenemos dinero. Bueno, y nos hacen el descuentito. Entonces, ese descuentito hace que nuestros apoyos se multipliquen, por supuesto. O sea, que aquí es una expresión muy fuerte de gestión tremenda. Sí, ya sabes, ¿no? De gestión. Llega la contadora, me trae el cheque, le digo, no, contadora, está caro. Ya saben todos que no autorizo sin previas cotizaciones, sin todo. Porque el recurso que tú nos das, yo creo que tú quieres que ese dinero se emplee al 100%, que no se vaya ni a mi bolsa, ni a la de Pablo, ni a la de nadie. Y quieres que si voy y compro un medicamento, si vale 120 mil, porque esos son los que algunos cuestan, que no lo pague a 150 mil. Entonces, yo lo que les digo a los proveedores, a mí no me traigan regalos, no quiero que le regalen a nadie. Si yo me doy cuenta, jamás en la vida les vuelvo a comprar. Todo mejor denoslo en especie o con descuentos para poder dar más cosas y más apoyos a los niños. Eso es importante. Cuéntame ahora de algún momento en el que te hayas quedado frustrada porque no tuviste la medicina, el medicamento, lo que se requería para haber salvado una vida. Se dan caso. Fíjate que gracias a Dios, te voy a decir, no ha pasado. Yo creo que Dios siempre ha estado ahí al lado de nosotros y en especial a mí. En una ocasión cuando estábamos en la colonia hidráulica, ya no teníamos nada de dinero, pero nada, o sea, nada. Y fíjate lo que son las cosas. Bueno, es algo que yo creo que el maestro David Eduardo. Ajá. Yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor si en alguna ocasión lo escucho que ya lo había platicado, me habla y me dice, oiga, fíjese que quiero ayudar. Él siempre fue también bien lindo, muy solidario siempre con Amán. Y lo hacen no para que salgan en el periodo con la foto. Yo sé que lo hacen de manera de verdad. Con toda discreción. Exacto. Fíjese que va a venir la obra de teatro y pues va a ser gratis, pero yo creo que mejor hay que cobrar una mínima y que sea para Amán, que hay que aprovecharlo y todo. Ay. No, hombre, mira, ese día. Querías bailar el jarabe tapatío. Dios mío. Porque eran en aquellos años 40 mil pesos. Uy. O sea, para mí era fortuna. Todo. Claro. Todo. Hijos. Entonces, dices ahí, no, o sea, Dios nunca nos ha abandonado en Amán. Qué belleza. ¿Cuánto necesita Amán mensualmente para salir adelante? Digamos así, lo básico. Bueno, hablando, es muy variable. Nosotros traemos un costo promedio anual de 4 millones, 4 millones 500. Te voy a decir por qué. Eso, eso les digo yo cuando me piden los proyectos, es algo impredecible. Porque quizá el niño hoy se agrava y necesita un medicamento que no estaba ni siquiera contemplado dentro de su protocolo de medicamento. Ever, este, ocupó un tratamiento que costaba 120 mil una aplicación. Entonces, claro que eso te dispara en un mes. Y tú le entras. O sea, no puedes decir, solamente vamos a atender a los niños que estén hasta que cueste esta suma. No. Ahí, si necesitas 120 mil va. Sí, cuando me dijeron. Mira, respiré profundo. Yo decía, o sea, yo le pedí a Dios que me iluminara porque, pero en ese momento yo también pienso, digo, bueno, puede ser mi hijo también y a lo mejor yo estoy en la misma. Entonces, hay que ponerte también en los zapatos de esa gente. Y esa gente que está peor que nadie porque aparte que es pobre, pues tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, yo le decía al doctor, oiga, es que, ¿qué esperanzas? O sea, ¿cuál es el pronóstico? Porque, pues ahí ya dices, híjole. Tienes que ser frío, ¿verdad? Pues, fíjate. ¿Vale la pena? Exactamente. ¿Por qué? Porque si iban a ser 500 mil pesos. Ajá. Pues, 500 mil pesos. Siempre volteo y veo, digo, ay, Dios mío, los transformo en otros tantos tratamientos. Claro. Y cuando me dice el doctor, pues es que es lo último. Y no sabemos. Sí. Pues me la jugué. Y está vivo. Y está vivo. Es ahí donde tú dices, no, pues Dios, Dios, o sea, porque yo creo que Dios supo o sabe el sacrificio. Hubo también alguien que me dijo el otro día, no, es que usted trabaje nada más para los del seguro, los de allá del hospital general. Le dije, yo voy a trabajar por todos. Si viene un niño del Issste que no le den algo de medicamento, se lo voy a dar. Fíjate. Si viene el del seguro, no. Me ganaste una pregunta, porque te iba a decir, ¿solamente pueden llegar a MANG los niños que no tienen nada? No. También pueden. Sí, eso sí debe de ser. Esa es la... Pero ante un niño que llega al hospital, al seguro social, que si llega, porque lo tengo yo ahí documentado, durante años, porque no puedo decir que es ahorita, durante años, a solicitarme un estudio y no con esto quiero que se regañe a esos doctores y que les digan que no pidan esos estudios. No me importa. O sea, yo se lo dije. Si tengo que trabajar más, voy a trabajar más. Ay, qué bárbara sucede. Sí, porque no puedes decirle a una niña que requiere de un estudio que vale 2,500 o 7,500, que no hay, siendo que sí hay, porque sí tiene recursos. Ajá. El seguro social sí tiene. Sí, sí, por supuesto. Y si no lo tiene que buscar de alguna manera. Claro. Entonces... Y llega un momento en que dicen, no tengo... No, a lo mejor ya no me van a querer, ¿verdad? Y ya va a la pelea. No, no, te vamos a querer más. Pero eso es una cosa, sorry. O sea, yo, como se les dije un día, ay, yo soy nadie, soy la señora que ayuda a los niños con cáncer, porque al principio fue difícil, Silvia. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Quién eres, quién es, de dónde vienes, tal y tal y tal? Pero, digo, a mí no me importa, me vale, o sea, el portamento mismo, ¿verdad? Me vale. Eso yo creo que eso es, va, ¿no? O sea, se te queda, o sea, se acaba. Sí. Yo creo que hoy le doy gracias a Dios, que, ay, que gracias a Dios sigo con los pies en la tierra y quizá por todo lo que hemos vivido a título personal y a lo que hemos vivido de manera familiar, tanta enfermedad, digo, ay, ya viera, si tuviera un hospital, yo creo que ya, este, hubiera ahorrado mucho. Este, yo creo que Dios, todos esos, esas preocupaciones, este, sufrimientos ante mis seres queridos, me ha hecho que tenga los pies en la tierra. ¿Y qué se siente, Susan, tener esa experiencia? Porque no cualquier gente anda metida en esas cosas como tú. No, fíjate que, que no, me ha tocado, este, mamás que no quieren saber nada, porque quizá no tuvieron lo mismo que yo. Yo no puedo decir que quizá si mi hijo hubiera muerto, no hubiera iniciado esto, no, no sé, porque la señora Lupita Alejandre, que es mi ejemplo, a ella sí le falleció su hijo. Sí, ¿verdad? Sí le falleció su hijo, Pablito, y ella siguió en esa lucha. Yo creo, Silvia, que te hace ser más humano. Este, pues, ¿qué te puedo decir? A mí, aparte de Amán, tengo mi corazón en misiones. Yo me voy a misiones, a comunidades. ¿También, Susan? Sí, me encanta, me encanta, eso, les digo que estoy dividida en Amán, bueno, obviamente me absorben muchísimo Amán, pero las misiones también me encantan, o sea, me encantan. ¿Y esas misiones de qué son, de iglesia? Sí, sí, son, este, católicas, y en Amán que atendemos de todas las religiones, no sé, yo respeto, pero, pues, es que, ¿sabes qué? El ir a esas comunidades, el ver a esas gentes, o sea, me tocaba yo era responsable de una comunidad más chines, y te pones y ves, o sea, tantas necesidades, y luego ya les decía yo, oye, cuando vengan los políticos a hacer campaña, pídanles pipas de agua, pídanles, no sé qué, porque es que ves tanta cosa, y luego creemos que, que estamos, que está lejos eso, pero no es cierto, está cerca. Oye, Susan, y hay muchas Susan en Zacatecas haciendo esto. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿De verdad sí? Yo creo que sí, fíjate. No, yo no dudo, sinceramente. Yo creo que sí. Yo no conozco ninguna otra, bueno, conozco a Bertina, la maestra que tiene, no sé si la ubicas, ay, se me fue su apellido, ella lo que hace es cumplirle sueños a niños que están muriendo, creo que no trabaja en coordinación con Amán, que no nada. No, no. Ella va directamente al hospital general y cumple sueños de niños que ya están en fases terminales, y bueno, también es una labor muy, muy humana, pero así quedan de esa parte en las misiones y todo eso. ¿Qué se necesita tener para hacer así? Sí, una vocación ya natural. Yo creo que, pues al ver tanto, si puedes dar un poquito de ti, de tu tiempo y económicamente hablando, yo creo que sí lo podemos hacer. Mira, fíjate que siempre les he dicho anteriormente, bueno, hace algunos años atrás les decía, si todos hacíamos algo por alguien, o sea, por tu vecino el de al lado, hasta por tu hermana, por tu prima, por tu mamá, pues este Zacatecas sería otro, porque luego a veces queremos dejarle todo, le echamos la culpa siempre al gobierno, cuando todo sale mal, es que el gobierno, ¿no? Yo creo que el gobierno no tiene toda la culpa, nosotros también tenemos culpa porque ¿qué estamos haciendo? O sea, primero empezamos a criticar, ¿verdad? Pero ¿por qué no empezamos con nosotros mismos? Y decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? A lo mejor si te quedas acostada, pues, ¿ahí qué puedes hacer? O sea, ¿qué avanzas? Eso que estás diciendo es tan importante y yo en Página 24 lo escribo a cada rato y me he ganado mis críticas de parte, sobre todo de colegas que dicen, ay, es como dejar libre al gobierno de sus responsabilidades. No, yo soy de las que creen que como sociedad incluso a nivel personal, como individuo tú llegas hasta donde quieres, todo implica esfuerzo. Claro, claro, exactamente, por eso nosotros la sociedad organizada coadyuvamos con gobierno, o sea, criticamos, 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 bueno, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, porque, o sea, en serio, mira, yo trato de que la gente que, ay, yo me la sacudo, les digo que no se me peguen esas partículas, yo soy más de, más positiva, más de, claro, de ver qué podemos hacer, de darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de vivir. A mí me dicen y me vacila hasta Pablo, ay, que no, que soy mocha, y que no sé qué. Que, qué cursi. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, de verdad cuando tocas fondo, pues te das cuenta que no eres nada, que no eres nadie, que todo es pasajero y que al final del día, este, ¿cómo no lo me da, este, la impresión de que no tengo el carácter? No cualquiera, Susan, no cualquiera. Pues, es que sabes que cuando sufres, cuando padeces, cuando vives, pues es difícil. Y cuando veo, por decir, hechos de vida, cuando ves a la gente, dices, hijo de su madre, me estoy quejando y está pobre, está peor. Cuando ves hechos de vida y cuando ves la muerte, tan, tan seguro. Hace ratito me decías así con, de repente sueltas la frase, en este fue un mes pesado, se nos fueron tantos. O sea, ¿cómo? Estarlo palpando. Y me duele y lloro. Y a veces, mira, tuve una experiencia con una mamá cuando estábamos ahí en la colonia hidráulica. Ay, ya está. Cuéntanos. Sí. Este, a veces es su hija de Jerez. Ajá. Y viene a darte las gracias. O sea, todavía dice, ay, pero su madre. Ay, no. Cuando sale la señora de la oficina de ahí, de la hidráulica, me puse a llorar. Claro. Porque dice, ay, Dios mío, ¿por qué? Pero luego se regresa la señora, o sea, que le prestamos el baño. Ay. Y me dice, no, señora, gracias, ella ya está bien, le agradezco su ayuda y su apoyo. Te encontró llorando. Sí. Desde ahí dije, no, no vuelvo. Y ahora que, obviamente, trato de no involucrarme con ellos porque, híjole, es que te duele. Sí tratas y sí puedes. Pues no, mira, yo llego y los abrazo cuando pueda y, y, pero tuvimos otro caso de Mazapil, a Leti, que vivió prácticamente, yo creo que dos años en la manga. Ahí vivió. Ahí vivió. Ahí vivió. Cuando se nos adelanta, con eso, o sea, sí, obviamente hay muertes que te duelen más. Sí, porque te encariñas. Sí. O sea, imagínate a alguien que vivió ahí tanto tiempo y que te hablen y que te digan que está muy grave, gracias a Dios en ese momento estaba la doctora Cristina y conseguimos la ambulancia y logramos el traslado y pues por lo menos dices, bueno, pues ya falleció atendida, ¿no? No, es que hay tanto. Y con calidad de vida hasta lo más posible, ¿verdad? Sí te quiero decir que nosotros hasta el último momento luchamos por que salgan adelante. Ajá. Salvo que la doctora nos da otras indicaciones. Para nosotros ninguno se está muriendo hasta que ya. Los doctores dan otras indicaciones, a veces usan. Sí. Como decir, ya no le busques a esto. Sí, yo creo que cuando ven. Porque ya no tiene caso. Yo creo que cuando ven, este, pues los quieren mejor mandar a sus casas para que esos momentos últimos, pues estén con su familia, se mueran en su espacio, tranquilos. Y tienes que tomar la decisión también. O sea, no te puedes aferrar ni te puedes estar, estar, este, teniendo jugar a ser Dios, ¿no? A decir, no, yo lo dejo, yo hasta aquí, hasta el último. Eso es. Pues sí. Ahí entra la ética también, ¿verdad, Sultana? Pues sí, te digo, pero, híjole, es que a veces, justo el otro día le decía a alguien, a la psicóloga, le digo, ay, es que a pesar de que estoy con Dios, que hago misiones, que para todo ser bien, de pedirle a Dios que diario me ayude, que me ilumine, pues en estos momentos reniegas. Ay, pero por supuesto que reniegas, por supuesto que sí, y sabes, una cosa, se vale. Sí, pues sí. Se vale, Dios, perdóname y hay cosas que no alcanzo a comprender y aceptar, pero, pero bueno, cada día le pido a Dios, rezo por esas familias, para que Dios les dé aceptación y resignación, porque no es fácil. No, no, no. Son tus hijos y te duelen y si tú misma no te resignas, imagínate las familias. Ay, sí, pobre, o sea, wow. Pero bueno, Dios es el que sabe, son dogmas de fe que no alcanzamos a comprender, porque somos seres humanos y yo sé que en el cielo tengo muchos angelitos que nos están guiando. Oye, y tienes muchas coronas. Ay, no, ese es otro, otro, que me dicen, oye, este, sí, sí, sí. Ya te ganaste el cielo, les digo, diario peco. Bueno, dicen que, bueno, no es por obras, pero sí cuentan. Cada vez que que estás haciendo algo bueno, estás, este, ganando una corona. Y aquí la, el, el chiste de, de la historia es que cuando tú te vayas y cuando llegues allá, ¿qué vas a hacer con las coronas? Y se las vas a poner en los pies a Dios. Sí, sí, pues, fíjate, yo lo que le digo a Dios es que, pues, que no, que todo, o sea, diario me tenga los pies en la tierra. Sí, sí, sí. Que me ayude a ser humilde, porque obviamente, a veces nos volamos, ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué, Susan? ¿En qué, en dónde está el riesgo de volarse en una cosa de estas? Quiero pensar que estás hablando un poquito de, de, una poquita de soberbia, de decir, mira todo lo que yo estoy haciendo. No, fíjate que más bien cuando se adelantan, pues, reniegas y dices, ¿por qué, Dios mío? O sea, si estoy trabajando, ¿por qué no me los dejas? Ah, sí, sí, ya te entiendo. No, Susan, o sea, está. Sí, están las cosas. Es que por eso le digo, Dios mío, ayúdame y ayúdame diario a, a, a ser humilde, a tratar bien a mi gente, porque, pues, los que están en la man, pues, están, o sea, con el sueldo que tienen y todavía haces esto y el otro y aquello, aquello, aquello. Y tenemos que aprender, Silvia, a pedir las cosas por favor. La manera de pedir está el dar. Sí. Y nos perdemos en el que andas así el día a día. Antes de empezar la carrera, sentía al equipo de, de Amán, que les dije, miren, muchachos, ahorita empieza porque andamos pero así, este, con mil conflictos, estresados, porque, pues, que no falle nada, que tenemos que llevar esto, traer y tal, 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 tal. Les digo, miren, muchachos, ahorita, por favor, vamos a ser tolerantes todos. Porque tenemos que hacer, este, o sea, porque yo no sé si la contadora cuando llegue, hay un problema familiar. Sí, cómo no. Y todos somos seres humanos y todos tenemos broncas. Entonces, cuando llega, quizá no esté en su mejor día, imagínate que tú llegues, rápido, hágame esto, porque urge. O sea, a lo mejor ese día te avienta y se va, porque, pues, ella está. Claro, también pasando por cualquier circunstancia personal. O sea, que en todos los ámbitos y, este, todo lo que implica esta carrera, que es el máximo evento de AMANG, digamos, este, trae un montón de estrés y de cosas. Pero quiero pensar mejor en cuando ya termina, Susana. Ay, no. Ese día, ese día. Ese día, cuando se está desarrollando. Dios mío, porque, porque, por todo esto, hubo alguien que me dijo, es que usted es un instrumento de Dios. Yo sé que, bueno, a lo mejor van a decir, no, pues, que la, un día que fui al hospital, a ver, uno dijo, ay, eres hermano, no, soy católica, ¿no? Porque ya ves que se confunde que los hermanos son los que más, este, hacen, pero también los católicos. No, claro. Oye, yo quiero decirte y quiero, este, compartir, yo soy hermana y ahorita que te escucho, yo digo, me hice hermana, cuando te conocía no era. Ahora que te escucho, digo, Dios mío, yo no estoy haciendo gran cosa, más bien no estoy haciendo nada. Pero, pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que todas las religiones, porque al final del día, bueno, pues. Claro, pero, o sea, me gusta estarte escuchando para reflexionar, hermanos, no hermanos, este, ateos, lo que seamos, pero entonces entendamos que tenemos que movernos y hacer algo, aunque sea poquito. Sí, o sea. Aunque sea poquito. No hay que ser egoístas, hay que, de verdad, este, dar un poquito de nosotros. Hay que tener conciencia. Y este Zacatecas va a ser otro, les digo, por favor, pero hay que trabajar. Fíjate que ya se me terminó el tiempo, ya te voy a pedir para cerrar un mensaje final, primero, si se pueda, si se puede, por supuesto, de esperanza para los que están pasando por este problema, a pesar de que estamos hablando de que no siempre se ganan las batallas. Un mensaje en ese sentido y una invitación a la carrera también, a que vengan y cooperen. Ustedes que están en los municipios más cercanos, Fresnillo, Jerez, Valparaíso, Río Grande, Sombrerete, a donde llegamos, dénse su vuelta este próximo sábado durante todo el día, ¿verdad, Susan? Así es, hasta que el último corredor dé su última vuelta, que más o menos vamos terminando como a las tres y media, cuatro. De la tarde. De la tarde y simultáneamente tenemos la carrera. Bueno, pues, yo creo que algo muy, muy sencillo, el decirles que no están solos, que yo creo que sí, que Dios está con ustedes y que cuando vivimos más el dolor, cuando estamos con más sufrimiento, es cuando Dios está cerca de nosotros, de verdad. Él los está abrazando ante esa pena. Yo creo que a veces cuando no sufrimos, cuando no nos duelen, vivimos una vida muy rápida que nos va llevando todo lo material. Sin duda, es en estos momentos que están padeciendo, que están sufriendo cualquier enfermedad, Dios está con ustedes y los está acompañando. Acójanse, oren y verán que esa carga va a ser menor y van a salir adelante. Muy bien, Susan, ni modo, voy a tener que decir amén. Amén, ¿qué quiere decir así sea?